ok ok vídeo número 437 del curso de proyectos de software que hicimos en el vídeo anterior básicamente agregamos al momento de de crear un nuevo arrendamiento agregamos ha sido pausado tiempo pausa en la interfaz gráfica por otra parte a ver control r lleguemos a vehículos lleguemos a arrendamientos y listo semanal mensual este es un arrendamiento para esta misma placa que empieza el 4 el 4 de septiembre del 2024 termina el 4 de octubre de 2024 hora de inicio hora fin no ha sido pausado y nos ha establecido un tiempo de pausa 0 días creemos otro arrendamiento digamos a 2 digamos trimestral tarifa por mes y listo pago en efecto dejemos david plata empieza el 5 de octubre y termina 1 2 3 el 4 de enero la hora de inicio digamos la 7 hora fin 11 listo entonces le damos clic en guardar dice registro guardado el registro fue guardado de forma satisfactoria y listo dice trimestral tarifa por mes david plata empieza el 5 de octubre a esta hora termina el 4 de enero de 2025 a las 6 de la mañana aquí nos aparece un define días porque podemos dirigirnos al código vayamos al código tiempo pausa tiempo pausa metamos al cliente aquí falta tiempo pausa fecha fin quiero mirar o acá ha sido pausado no especificamos ese valor de tiempo pausa y listo ok y la tabla esa tabla que se llena con esos datos a ver ha sido ha sido esta como tal es la tabla así se llama el atributo el data y también tanto para ha sido pausado como tiempo pausa ambos existen claro aparecía un define porque ese valor no nos estaba especificando al momento de agregar el registro de forma dinámica básicamente con el proceso que seguimos hace un modelo hace un momento y acá aparece no a razón de lo siguiente como esto este atributo no tiene valores un define se va por el camino de el y esto no cumple la condición no es un valor equivalente a verdadero recordemos lo siguiente a ver 0 es false valores equivalente a false mejor dicho por ejemplo 0 la cadena la cadena vacía simple la cadena vacía con doble comilla es lo que quiero decir 0 null null también con otro undefined el inverso de true entre otros y los equivalentes y los equivalentes a true son todos los demás o sea cualquier valor distinto de 0 cualquier cadena que tenga al menos digamos al menos tenga un carácter así sea el espacio un ejemplo un objeto que tenga propiedades la propiedad a con el valor 5 algo distinto de undefined por supuesto una variable que tenga un valor concreto ok listo podemos probar hacer otra prueba metemos aquí nos vamos acá a rentamientos creemos otro periodicidad digamos semestral listo a rentamiento 3 tarifa por mes efectivo paga con transferencia empieza el 6 de enero de 2025 a las 11 de la mañana creo que es esto si a las 11 de la mañana y termina 1 2 julio 6 le damos clic en guardar registro guardado y ahora se nos muestra que la cantidad de días en tiempo de pausa es 0 eso se debe a la inclusión del atributo a ha sido pausado al momento de agregar el registro a la tabla ok esa nueva fila un commit un commit que diga atributo ha sido pausado para la tabla de registro registro de arrendamiento de un vehículo específico ok continuaremos en el siguiente video adiós